Positivísimos días, Sara, para ti, para la doña. Ya hablaste demasiado. Positivísimos días felices de estar aquí recibiendo. Hay que ver la vida con positivismo, con alegría. Como la niña de gafas que nos recibió acá en TV, con esa sonrisa de oreja, con esa actitud positiva. Qué lindo eso. Solo que contagia de alegría. Como dijo el filósofo James, no importa cuánto te dejen en la banca, lo que importa es cuánto tienes en el banco. Ver la vida con positivismo. Vamos a recibir la llamada de alguien que necesita que la ayudemos a ver. Lo bueno de lo malo. ¿A lo quién habla? Buenos días, don Francisco. Habla con Lucumí Guasá. Ay, Dios mío, don Francisco, es que yo necesito que me oriente. ¿Cómo le parece que yo soy afrodescendiente? Y nosotros los negros tenemos fama de estar bien dotados. Pero mi miembro parece una tachuela, y no por lo duro, sino por lo chiquito. Tiene el miembro pequeño, don Lucumí. Felicitaciones, qué bueno eso. Mire que todo se ha ido modernizando, compañero. Todo cada vez se hace más pequeño. Los celulares antes eran más grandes y ahora son súper chiquitos. Incluso antes eran con antena y ya no tienen antena. Así que usted lo que puede sentirse es un hombre moderno que está sin antena. Lo felicito. Ay, yo, don Francisco, pero es que es el problema. Me tiene muy acomplejado. ¿Cómo era que la intimidad con mi mujer? Yo apago la luz para que no me vea. ¿Usted apaga la luz para que ella no lo vea? Bueno, tengo una pregunta. Sonría para que lo vea. Tengo una pregunta. ¿Su mujer se queja? A ver. No, no, don Francisco, mi mujer nunca se queja. No se queja. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues es el problema, don Francisco, que ella nunca se queja. Ni jime, ni se cita, ni nada. Ay, Dios mío. Bueno. Mire, don Francisco, ¿será que usted me puede ayudar? ¿Qué hago para volverla loca en la cama? Si quiere volverla loca en la cama, lo único que tiene que hacer es acostarse con ella, poner en ETV un partido de fútbol y verá que ella se vuelve loca queriendo cambiar de canal para ver, no sé, una novela o algo. Ahí la enloquece. Cuélguemele más bien a don Chiquitín, a don Pequeñín. Vamos a regalar hoy por la compra del libro El Man es un Vivo un descuento del 50% en las superpromociones que tenemos en ETV. Positivísimos días. Adelante.